¡Buenos días, Dakama! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo pre... O sea, dejo todo preparadísimo para grabar. Me voy un momento a por mi nueva camiseta y de repente vengo y me encuentro con que estás tú aquí queriéndome arruinar el canal con tu puto contenido. Eh, 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 eh. De arruinar nada, eh, chavalote. Te recuerdo que subo contenido de calidad. A ver, que los putos spoilers y las reacciones de los cojones se irán contenido de calidad en tu maldito universo. Aquí, no. Un respeto a los spoilers, que siempre te lo dejo pasar, pero te recuerdo que mis hijos viven gracias a ese contenido. Pues vas a tu universo y ahí te grabas los vídeos que quieras y los subes a tu canal, como si te grabas para X vídeos, me da igual, pero aquí, no. Pues mira, seguro que tus subs verían un vídeo mío enterito. Es más, si les das a elegir, seguro que se quedan aquí con el décimo. No estaría tan seguro yo, eh. ¿Lo comprobamos? Venga. Vale, y ahora, vete a tomar por culo. Vale, pero la siguiente vez que aparezca será para hacer un vídeo entero y en ese momento te cagarás. Verás que tendrás muchas visitas, mucha calidad de contenido, joder. Te cagarás. Madre mía, compañeros, ¿cómo está el mundo, compañeros? ¿Cómo está el mundo? Esto va muy en serio, Nakamas. O sea, he ido a Instagram y he hecho una historia poniendo una encuesta de a quién preferís, sea quinto o al décimo. Y según los resultados, es posible que pasen cosas en el canal. Así que yo que vosotros iría y votaría. Tenéis en la descripción mi Instagram. Buenos días, Nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo, esta vez sí que soy el quinto, os lo prometo, un nuevo preguntas y respuestas. Y que cómo funcionan preguntas y respuestas. Quinto que ya lo sabemos, cojones, vas a los comentarios. Seguramente ninguno lo sepáis, así que yo os lo explico muy fácil. Vais a los comentarios, ponéis la preguntita de turno y ya está. Y a esperar a las siguientes preguntas y respuestas, a ver si ha habido suerte y cae la preguntita. Y bueno, ¿con quién empezamos hoy? Pues hoy empezamos con AAPTY. Sí, no sé, los nombres cada día son más raros que los de Wano. Y nos pregunta lo siguiente. Pregunta, ¿crees que el Zuzan Shani tiene similitud con el arma Plutón, ya que Franky se sabe de memoria los planos del arma Plutón? Interesante pregunta. Y es que si finalmente resulta que Plutón acaba siendo un barco, esto lo digo porque hay un rincón del Nakama, que os lo dejaré al final de este vídeo, por si queréis verlo, en el que comento la posibilidad de que Plutón realmente sea una persona. La persona que tiene el poder para manejar ese navío gigante que hemos creído hasta ahora que es Plutón, pero que realmente no es Plutón. Pero volviendo a la lógica y a lo que se supone que es de esperar, si suponemos que Plutón realmente es un barco, entonces yo creo que Franky sí que habrá metido algunas cosillas del arma ancestral Plutón. Desconocemos si finalmente Plutón es el barco, desconocemos qué clase de poderes tendrá. No creo que sea simplemente un navío con un cañón y ya está. Tiene que tener algunas cosillas. Y creo que el Zousan Sunny sí que puede tener las ocultas, porque es más, hasta antes del Time Skip había del canal 0 al canal 5. Sabéis pues que cada uno tiene una función. Ahora mismo no recuerdo cuál es cada uno, pero bueno, aquí tenemos el canal 0, son dos compartimentos. Que contienen las ruedas de paletas para cambiar el buque de las ruedas de paletas. Bueno, sin más, pues para ir más rápido, para cambiar de dirección, otro canal es el submarino con forma de tiburón, es decir, tiene diferentes funciones. Pero después del Time Skip, nuestro querido Franky modificó una cosilla. Y es que eliminó este canal 0 y creó los canales 5 y 6. Antes iban del 0 al 4 y ahora van del 1 al 6. Es decir, hay dos nuevos canales, de los cuales únicamente conocemos la función del 5. Que viene a ser este tanque de aquí tan molón que podéis ver. Bueno, pues eso tiene la quinta función. Pero en la sexta, a día de hoy, la desconocemos. O sea que todavía el Susan Sunny tiene algún poder que no sabemos cuál es. Y yo sí que creo que puede ser que haya tirado un poco hacia el lado, o bien de Plutón, o hacia la tecnología de Vegapunk. Porque recordemos que Franky en el Time Skip estuvo en el antiguo laboratorio de Vegapunk. Que es de hecho donde consiguió, si no recuerdo mal, gran parte de la tecnología que tiene ahora dentro de su propio cuerpo. Entonces, no me extrañaría que haya implementado tecnología de Vegapunk en el Susan Sunny. Con lo que el canal 6 es un gran secreto. Que a día de hoy, muchos hemos dejado pasar hasta ahora. O sea, no sabíamos que todavía faltaba un canal. Y es que en ese canal, pues sí que puede ser que haya o bien algo que dé a entender un poco algún poder de Plutón o algo de la tecnología de Vegapunk. Z, el almirante Zephir, hace la siguiente pregunta. Pregunta, si pudieras matar a un personaje, ¿cómo matarías a Foxy? 65 likes, es que sois unos desgraciados. Pues fijaos que no sería a Foxy a quien mataría. Y diréis, oh Quinto, pero entonces ¿a quién mataría? ¿Y por qué no matarías a Foxy si es el personaje que más odias? Pues bueno, es que realmente es como que tengo odio a Foxy, pero también al formar parte de la parte antigua de One Piece, por llamarla de alguna forma, es como que... Es verdad que me trae un poco de nostalgia también. Es un personaje que realmente no ha hecho nada malo tampoco. O sea, es un pringao, pero no nos ha hecho nada, pues como podemos tener ese odio a Kainu, por ejemplo, por haber matado a Ace, o a Kurohige porque es muy oportunista, yo que sé. No tiene esa maleza, digamos, esa malicia, perdón, de otros personajes. Entonces yo creo que tampoco se merece morir. Tengo un personaje que mataría, pero no os lo voy a decir porque por mayo, por este mes, tengo pensado subir un especial junto con la Quinta Emperatriz, con mi novia, y en ese especial se revela. Con lo que, atentos a ese especial, Nakamas. Michelle Moreano cuestiona. Hola Quinto, ¿cómo le ves que Frankie se ponga un brazo de Kairoseki como el que tenía Z? Sería genial, saludos. ¿Pero qué os ha pasado hoy con Frankie? Y respecto a cómo lo vería, pues lo vería con los ojos, la verdad. Y bien, lo vería bien y con los ojos. Pregunta, ¿crees que intervengan los miembros del CP0 que estaban en Wano o crees que ya se fueron? Actualmente diría que ya no están, es decir, que se han ido, pero creo que va a haber unas repercusiones. Y es que lo poco que vimos del CP0, que para empezar ya, obviamente nos impactó porque vimos a Orochi, al mismísimo Shogun, el que tiene supuestamente todo el poder de Wano, reunido con el CP0, uno de los agentes más importantes del gobierno mundial. Entidad, por cierto, totalmente independiente de Wano, porque sabemos que Wano es un país cerrado y que no tiene nada que ver con el gobierno mundial. Y sin embargo, de alguna manera hay algún tipo de trampa o de mafia montado entre ellos porque Orochi dice, la anterior vez fueron buques de guerra lo que pedíamos, es decir, barcos superpoderosos, pero esta vez lo que vamos a pedir es al Dr. Vegapunk. Y obviamente el CP0 dijo, eso es imposible, no sé qué, no podemos darte a eso. Y realmente no creo que el CP0 como tal vaya a intervenir, pero sí que creo que en la recta final de Wano vamos a tener una noticia bastante impactante, más que noticia, aparición. Creo que lo he comentado más de una vez, que aparecerán para mí Kizaru y Akainu, los almirantes de la Marina y es posible también que veamos incluso al propio CP0 al completo o lo que sea para ayudar o para infiltrarse como hizo Stussy en la fiesta de Whole Cake de Big Mom o lo que sea pero sí que creo que vayamos a tener al final presencia. Y es que realmente algo que hemos dejado pasar es que Orochi está muy interesado en Vegapunk y de hecho parece que no está dispuesto a negociar. O sea, porque en el propio capítulo en el que está reunido, cuando le dicen que es imposible él no dice, o sea, él dice, no he preguntado si es imposible o no, yo lo quiero, ya está. O sea, entonces es bastante curioso el hecho de que quieran a Vegapunk. No sabemos por qué, yo creo, puede ser un poco que tenga inclinación por el tema de las Smilies porque Cesar Clown era quien fabricaba las Smilies para el ejército de Kaido el negocio se ha ido a la mierda, entonces igual con Vegapunk que suponen que también puede hacer Smilies, de hecho más buenas, mejores pues es posible que igual lo quieran por eso y si no es por eso va a ser por algo que no sabemos todavía algo de tecnología, de armas o lo que sea pero que puede ser una rebelión de cojones pero sinceramente creo que el tema Orochi, Kaido y compañía no va a llegar a ir más allá de Wano como puede ser por ejemplo Big Mom con Whole Cake que ya le estamos viendo salir que va a tener otro arco incluso en el buff igual la volvemos a ver yo creo que el tema de Orochi y Kaido se va a quedar cerrado en Wano en un arco increíble, súper grande, muy bien argumentado pero únicamente en Wano se va a cerrar todo y la mejor manera de cerrarlo es con el gobierno y la marina dando punto y final en el arco de Wano D.Ivan21Supernova pregunta Hola Quinto, pregunta ¿Cuál es el youtuber de la comunidad de One Piece al que sigues y ves todos sus vídeos o casi todos? Esto lo suelo comentar muy de vez en cuando y es que yo realmente no consumo contenido de One Piece pero es que lo más mínimo o sea, no me gusta sobresaturarme de un tema yo a día de hoy tengo bastante en el día a día de One Piece pues con mi Twitter, mi Instagram, mi canal de YouTube el capítulo, la review, los vídeos, no sé qué ya tengo bastante y no quiero ver aún más no quiero consumir tanto One Piece porque me da miedo pues que me acabe saturando y que luego no esté a gusto grabando vídeos y haciendo gilipollas entonces es una unión entre eso y luego que realmente no me interesa ver contenido de otra gente pero no porque lo considere mejor o peor sino porque además me da miedo que igual si veo una teoría, veo un algo luego pueda afectar a mi forma de pensar y quiera decir algo similar a eso o sea, no copiarlo pero como que esa idea me convenza tanto que luego yo pues tenga también esa idea y no quiero eso yo quiero mis propias ideas, mi propio estilo y creo que la mejor forma es abstrayéndome de los demás es verdad que por ejemplo The Royals Ichibukai si sube teorías pues de vez en cuando igual algunas sí que veo porque me gustan bastante pero de normal no suelo ver ningún tipo de contenido ni en foros, ni en YouTube, ni en ningún otro lado es que de hecho me ha traído algún que otro problema porque alguna vez he pensado alguna teoría que igual es bastante similar a alguna otra que hay pues por algún foro de otro YouTuber o lo que sea y luego la gente me viene diciendo tú te has copiado de esto pero solo has cambiado no sé qué en realidad no, es que yo no veo contenido entonces yo que sé si ya está creado o no y eso, ya está Lucas117 comenta pregunta, ¿ves posible como miembro del nuevo trío monstruoso a Usopp? si fuera así, ¿a quién enfrentaría en Wano? si no es Jack porque lo enfrentarán los duques esto es algo que escuché hace un montón de tiempo de que si Usopp se uniría al nuevo trío monstruoso o no sé qué yo realmente creo que no para empezar el trío monstruoso realmente es algo que nos hemos inventado nosotros un poco la comunidad o de en ningún momento de hecho que haya un trío monstruoso pero sí que se puede intuir que lógicamente Zoro, Sanji y Luffy están un nivel superior que los demás y ahora, tras el nuevo mundo o sea, cuando ya estamos en el nuevo mundo ya en territorio de Yonkos y todo estamos viendo que todo se está estructurando un poco en base a la cabeza que serían los Yonkos y luego pues tres comandantes los comandantes dulces, las calamidades o lo que sea y creo que Luffy indirectamente va a obtener esa misma jerarquía en la que Luffy será el cabeza y sí que habrá un nuevo trío monstruoso que le llamamos nosotros donde no estará Usopp sino que está Jinbe pero clarísimo además y no, no está muerto Jinbe Jinbe está vivo, va a sobrevivir, sigue vivo y va a estar en ese trío y de hecho creo que no hay discusión alguna en que si sigue vivo debería pertenecer a él y está vivo pues porque es un Nakama los Nakamas en principio no mueren y si muere, coño, pues por lo menos que lo veamos que sea traumático para nosotros pero no que nos digan no, que luchó contra Big Mom y murió uy, coño, es un Nakama al que muchos tenemos muchísimo cariño porque ha ayudado a Luffy desde que salió de Impel Down o sea, ha dado la vida por él dos o tres veces ya le ayudó a superar la muerte de su hermano o sea, un tío tan grande y tan crack como Jinbe no va a morir en un momento así porque sí, entonces va a llegar a Wano y yo creo que él va a ser quien pelee contra Jack yo creo que Zoro va a enfrentar a King Sanji va a enfrentar a Queen y Jack va a enfrentarse contra Jinbe trío monstruoso nuevo contra las tres calamidades y punto y final y luego estaría Luffy, Loh y Keith si sabemos dónde está de una vez por todas pues contra Kaido y Orochi yo creo que realmente es que cada día me viene una cosa diferente a la cabeza pero de Orochi no sabemos si es fuerte o no en realidad sí que vemos que le echa huevos porque se enfrentó así bastante confiado contra el CP0 pero yo a día de hoy sigo creyendo que tampoco es tan 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 fuerte como para poder soportar a Zoro o a Luffy por ejemplo entonces yo creo que Orochi sí que va a tener un combate pero va a ser un combate más enfrentado al simbolismo no pura fuerza como va a ser contra Kaido contra King, las calamidades, no sino uno pues que no va a ser de tanto nivel de fuerza pero sí mucha... que tiene mucho trasfondo pues ya sea peleando contra Momonosuke porque él quiere ser el nuevo Shogun ya sea contra Tonoyasu porque sabemos que era un Daimyo un señor feudal o no sé que era Tonoyasu que puede ser que también quiera heredar el puesto de Orochi cualquier persona pero que no sea tan fuerte como los nakamas básicamente pregunta ¿Qué tan fuerte es mi Hoke? ¿Está a la altura de un Yonko? pues ahora mismo te lo digo Nakama a ver mi Hoke no no está a la altura porque mi Hoke mide 1.98 y Big Mom un Yonko mide 8.80 con lo que no, no está a la altura no, pero bueno ahora es que soy gilipollas ahora fuera bromas yo creo que realmente sí que está a nivel de un Yonko pero por algo muy simple o sea porque nosotros nos imaginamos a mi Hoke contra Kaido y no creemos que no pero para empezar no hemos visto a mi Hoke segundo es el mejor Spadachin del mundo y tercero que era rival de Sanks un Yonko y no está a nivel de Yonko porque no tiene una tripulación como tal y obviamente ha quedado clarísimo que hace falta una tripulación enorme y mega fuerte para ser Yonko solo no puedes y mi Hoke está solo pero por fuerza debemos suponer que sí porque Sanks cuando tenía dos brazos según Oda tenía el mismo poder que ahora que tiene solo uno o sea que no perdió ningún tipo de poder a pesar de perder un brazo pero entonces si antes como tenía dos brazos tenía el mismo poder que ahora y mi Hoke siempre estaba peleando cara a cara por igual contra Sanks sin un ganador o un perdedor eso es obviamente llamadme loco que mi Hoke tiene el mismo nivel que Sanks y Sanks es un Yonko con lo que puede ser que sí que tenga nivel de Yonko pero repito le falta la tripulación y todo el equipo detrás y bueno aparte que a día de hoy no sabemos ni si es un pirata mi Hoke porque no hace para empezar no tiene tripulación no hace actuaciones de pirata sí que va por el mar ahí con su barquito muy bonito este pero y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este preguntas y respuestas ya sabéis preguntas abajo en los comentarios el enlace a mi Instagram lo tenéis abajo para responder a la encuesta y de paso seguidme y poquito más que comentaros Nakamas semana sin capítulo y no estoy seguro pero creo que la siguiente también va a ser duro pero bueno aquí va a estar el Tito V para ir haciendo más llevadera a las semanas con nuestros queridos vídeos de One Piece así que nada más si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis Nakamas regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis que ya estamos cerca de los 80.000 Nakamas un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!